Y ahí él me dijo, no, el 2 es 2 menos 10 no, porque yo no aprendí en la universidad, sino que me metí a Google y me fui a ver que esta es una herramienta que forma parte del núcleo de opciones que tienen que manejar un webmaster, ¿verdad? Pero que eso no me lo van a enseñar en la universidad. ¿Se fijan? Por eso un poco se creó esta estructura de manejarse de esta forma. Y por eso la mayoría de la gente que trabaja en estas áreas, acá en países de Latinoamérica, no solamente acá en Chile, se muere en el intento cuando comienza a trabajar en esto. ¿Y en qué termina? Trabajando para una agencia, trabajando para una empresa, ¿verdad? Que tampoco es malo, es muy bien pagado, por supuesto, pero muchas veces, uno siempre cuando sale de la universidad o estudia alguna carrera, uno de los primeros que piensa, oye, me gustaría crear mi proyecto propio, me gustaría independizarme, ¿a qué no le gustaría llegar a una empresa? Yo soy el consultor, soy el asesor y yo vengo a resolver su problema. Ah, usted es el que sabe esto, entonces se siente, si usted no va a resolver el problema. ¿Se fijan? Y muchas veces uno no llega a esa parte por desconocimiento de las cosas que tiene que hacer. Aquí en esta charla de nosotros les voy a mostrar algunas cosillas, por ejemplo, vamos a ver qué es el SEO, ¿ya? Vamos a ver qué es el famoso social media optimization, ¿ok? Vamos a ver qué diferencia hay, por ejemplo, y con qué se come, si es un sándwich, el Google AdWords, por ejemplo, vamos a ver qué es Google AdWords, también, vamos a ver otras formas de rentabilizar proyectos web, vamos a ver que hay otras formas, también, vamos a hablar también un poquito sobre lo que es el Mobile Marketing, vamos a ver, por ejemplo, ¿quién conoce lo que son los códigos QR, por ejemplo? ¿Quién los ha visto por ahí? ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, qué es un código QR, para qué lo vamos a utilizar, y vamos a ver, por ejemplo, el concepto del landing page que está asociado a la creación de un código QR, que son cosas que la mayoría de nosotros, como trabajamos en esto, quizás nosotros las manejamos y las hemos usado alguna vez, pero de repente por desconocimiento no las consideramos importantes. Entonces, vamos por lo primero. Y un poco puse aquí un listado, ¿verdad? De las cosas que coloquialmente se convenzan cuando a uno le preguntan qué es en un webmaster. Me imagino que la mayoría de ustedes, cuando levantaron la mano, les pregunté que si trabajan en el mundo informático, en alguna de estas cosas se habrán metido, sobre todo en la primera. ¿Quién de aquí ha hecho una página web alguna vez en su vida? ¿Con quién han trabajado con PHP, con ASP? ¿Con las dos? ¿Con las dos? ¿Programan con PHP en Dreamweave, en Netflix, en Amano? ¿Tiene un confort por ahí natural? ¿Quién alguna vez le ha tocado ver o quién sabe lo que es una campaña digital, por ejemplo? ¿Nadie? A ver, aquí hay un área nueva que muchos como término lo manejamos, ¿verdad? Pero no tenemos idea de qué es. Ahora vamos a reclosar un poco. Me imagino que sí, si hicieron una página web, algo de desarrollo web, por lo menos un eco o la mundo tiene el cabello. A no ser que hayan usado Joomla, Drupal, Wordpress en un semestre, que también tienen la mundo incluida. Me imagino también que nos la vimos de diseñador web en algún momento. Y yo he visto algunos que se la están diseñando. Yo soy uno de ellos. Yo para el diseño y yo somos dinámica. ¿Quién conoce esta palabrita? ¿Quién la he visto alguna vez? ¿La viralización? Vamos a ver qué es eso. Hoy en día, una de las principales preguntas que me hacen los alumnos que trabajan en mi comunidad. Profe, ¿dónde está la plata en esto? Porque siempre los alumnos dicen la plata. ¿Dónde y dónde? ¿Dónde le van a dar plata acá? Aquí. Yo les voy a explicar por qué. Y por ahí está esta última área, que es un área que se está construyendo, que es un área emergente, un rubro en donde hay muchas posibilidades de hacer cosas, ¿ya? yo les voy a explicar. Y de hecho, cuando les pregunté, ¿quién vio a la gente temporando la web acá en Chile? Tienen un ejemplo claro, ¿verdad? De cuáles son los alcances de las cosas que nosotros podemos llegar a conseguir con este quinto punto. ¿En este quinto? No, pero no. ¿En el sexto punto? En el punto que ya estaba adaptado en una gente con el que... Lo primero de lo que yo les quiero conversar, o lo primero que vamos a partir, es hablar sobre el SEO. ¿Quién sabe, o quién ha escuchado lo que es el SEO alguna vez en su vida? ¿Nadie? ¿Quién conoce Google? ¿Sabe lo que es Google? ¿Están mejor rankeados en Google? ¿Sí? ¿Google? Vamos a ver qué es Google. Ahora vamos a preguntarle a Google quién es Google. Vamos a cerrar la presentación. Yo soy bien enemigo de los Power Stories, no es que simplemente hice una hora por irme apoyando para que yo hubiera sido por mí, hubiera agarrado un promocion, hubiera agarrado un promocion. Los que me conocen acá... Si vamos al motor de búsqueda más importante de la red, vamos a encontrar a Google. Si yo, por ejemplo, en Google le coloco viajes a Argentina, por ejemplo, vamos a colocar viaje a Quito. Y vamos a ver que Google, por ejemplo, nos ofrece una serie de resultados. Dentro de su plataforma gráfica de trabajo nos ofrece una serie de resultados. Sin embargo, esta serie de resultados están asociadas a distintas situaciones. Si se fijan, por ejemplo, ahí hay un layout, una distribución gráfica que tiene distintas tonalidades de colores. Exactamente, hay algunos que son pagados y otros que no. Vamos a hablar un poco sobre eso nosotros, para que conozcamos eventualmente cómo y qué, por Dios, qué es el SEO, si vamos a ver que no son sanders por ese momento una persona. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo esta zona de acá, que me aparece con un color de fondo un poco más destacado. Tengo esta otra zona de acá, en donde tengo otra interfaz gráfica en donde muestro grupos de anuncios. Tengo esta zona de acá, en donde muestro una zona con anuncios también. Y tengo esta zona de acá con anuncios. ¿Se habían puesto a mirar alguna vez con detenimiento cómo se los planteaba Google? Bueno, si nosotros nos ponemos a ir al fino acá, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, lo que cae en la distribución entre lo que son los anuncios pagos del motor de búsqueda y lo que son las denominadas búsquedas orgánicas dentro de este mismo motor. Una de las cosas que nosotros como webmaster tenemos que conocer cuando le vamos a ofrecer un proyecto web a un cliente. Ojo, digas un proyecto web, no solamente hacer una página web. Hay muchas formas de hacer una página web. A las personas les vamos a crear un blog, les vamos a crear una campaña digital, les vamos a crear una aplicación web, les vamos a crear una internet, les vamos a crear muchas cosas. Entonces, ojo, dentro del mundo web hay muchas tipologías de simple web. Entonces también tenemos que indagar y manejar ese tipo de tecnologías. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, nuestros clientes, lo primero que nos va a decir, uy, ¿cómo aparezco un Google? ¿Tengo que pagar? Puede ser, podéis pagar. Vamos a ver ahora aquí está, por ejemplo, la plataforma de Google Ads. La plataforma de Google Ads. Pero en el primer slide que les mostré y les puse, y lo hice a propósito, les puse SEO. Search Engine Marketing. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a conocer es esta estructura y que toda esta zona que está acá abajo corresponda a las búsquedas orgánicas de Google. Uno de los servicios que nosotros les podemos ofrecer a las empresas, que es un servicio que no es menor, ¿ok? Es la optimización a nivel de SEO, de sitios web, para que aparezcan en esta zona, ¿verdad? En la primera lista de resultados de Google. Les voy a poner un ejemplo completo. Por ejemplo, para la redundancia, si yo coloco acá mi nombre. Fíjense que inmediatamente cambia la estructura de resultados. No hay ninguna persona, hasta ahora, que esté haciendo Google Ads con mi nombre. Imagino que en algún minuto lo iría a hacer yo. Fíjense que aparezco de primero. Tengo un botón de la red social, que es la copia de Facebook. Pero no le digan eso a Google, porque uno le parece que no es así. Fíjense que además me aparece una serie de elementos asociados a títulos que están con enlaces dentro de mi sitio web. Pero además, como yo soy cabrón, y eso es una palabra, como yo me cabroneco a trabajar. Fíjense que más abajo, yo tengo la mayoría de los enlaces también asociados a las citaciones que yo voy haciendo. Por ejemplo, a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de LinkedIn, a mi cuenta de Facebook, a mi cuenta de Vimeo, a mi cuenta de mi otro portal que es kp8.tv. Eventualmente, si las personas buscan, por ejemplo, contenido asociado a palabras claves de citaciones que hayan, por ejemplo, cursos de PHP, cursos de marketing digital, cursos de SEO, que se yo, también van a aparecer resultados de búsqueda de esta forma. Una de las cosas, como les digo, que nosotros tenemos que aprender a la hora de meternos en el mundo de ser webmaster es a optimizar el sitio web y a conocer el SEO. Es una de las cosas que quizás nosotros vamos a empezar a mostrar acá, como a nivel de cursos, ¿ya? Para este 2012. Les voy a explicar un poquito cómo funciona el SEO para que se lleven una pequeña idea, ¿ya? De cómo entonces nosotros podríamos agarrar un sitio y utilizarlo de forma correcta para trabajar, digamos, como crear un pequeño poroleo con el motor de búsqueda. Para eso, primero que todo, tenemos que saber nosotros que no solamente nos tenemos que enfocar a Google, porque nosotros vivimos acá en Chile y usamos Google, pero en otros países no usan Google. De hecho, nuestro amigo Bill Gates, como a él le gusta monopolizar, él creó, por ejemplo, Bing, que es el motor de búsqueda, que en su momento falta vista, en su momento después asociado a la página de MSN, ¿verdad? Y después Bill Gates dijo, si Google tiene un buscador, igual creo que tienen un buscador. Nadie se me queda. Pero ahí está el buscador de él. Si nosotros colocamos acá, por ejemplo, César Cancino, fíjense que la parrilla de resultados a nivel gráfico es ver Google, lo que cambia es la zona de acá arriba, ¿verdad? Como siempre, yo monopolizo aquí, el hombre le puso un acceso a Hotmail, si hay un correo que señala de hace 4 minutos lo usan en Hotmail. Y fíjense que acá, a nivel de presencia, por lo menos de mi nombre, estoy dentro de los primeros sitios, ¿ya? Por ahí yo compito con este señor que es de México, que es un comentarista deportivo que ha dañado por otros eventos o algo así. Fíjense que hay otro motor de búsqueda, que acá en Latinoamérica quizás no se ocupa mucho, aunque ojo, en países del Caribe sigue es así, por ejemplo. Realmente, un alumno me preguntaba, profe, ¿y cuáles son los países donde hay, por ejemplo, mayor uso de determinados buscadores o mayor uso de plataformas de internet? Me puse a investigar y me sorprendí porque uno dice, oye, Argentina, Brasil, pero el principal país de Latinoamérica que tiene presencia a nivel de generación de campañas digitales, de construcción de grandes empresas y todo eso es Puerto Rico. Ellos están un pasito adelante en cuanto a nosotros. De hecho, yo en la comunidad mía, para los que me conocen, tenemos el caso de Luis 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 Garabarca. Él es un economista costarricense. El tipo, ustedes se ponen a escucharlo y... De verdad, uno no da nada de interrumpir los mandorables. El tipo es una eminencia. De hecho, el tipo es una comunidad en la red que se llama Vex3.com. Es una comunidad de generación de negocios online. De verdad, el tipo es una eminencia. Entonces, una de las cosas que me decía que dice, por ejemplo, es que en su país, lo que se ocupa mucho es Yahoo.es, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos a un cliente, por ejemplo, de Pedro Pérez, y Pedro Pérez tiene una panadería. Entonces, Pedro Pérez nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vas a ganar en la página web. Ya. Y uno como no sabe, uno como webmaster, yo te la diseño y yo he escuchado. Yo te la hago en Google, 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 yo te la hago en Google. Y aquí en Chile pasa mucho, incluso si alguno de ustedes la pasa, no se ríen. Pero pasa mucho de la mente que... Ah, usted tiene una página en Google. Yo te la hago y yo voy a mi casa. ¿Qué? Aló, salió en Google Google. Busca alguien que se en Google Google. ¿Cuánto le pongo? 300. 400, ¿qué vale su página? ¿Sí? ¿Y se la posiciona? 500. Espérame. 600, 600. ¿A quién más? 100. ¿A quién le ha pasado eso? Se da mucho a aquel Chile. ¿Y por qué? Por desconocimiento, porque muchas veces uno cuando se va a enfrentar a este tipo de cosas comete el error, ¿verdad? De no entender que uno hoy en día ya no tiene que ser diseñador web, uno tiene que ser desarrollador web, uno tiene que ser un webmaster integral. Y para eso nosotros tenemos que siempre apuntar no solamente a un solo mercado, que puede ser Google, sino que tenemos que conocer todas las herramientas disponibles que tenemos para trabajar y ofrecer un servicio integrado al cliente. Les hablaba de SEO, entonces cuando nosotros vamos a hacer SEO, lo primero que tenemos que ver es revisar las documentaciones, cómo trabajan cada uno de los robots de búsqueda, de los distintos motores de búsqueda. Ojo, no son solamente esto, es lo único, ¿verdad? Por ahí está search.com también, que funciona en los países de habla inglesa, y nosotros nos vamos a Gringolandia, vamos a ver que search.com, cuando la cosa se aprende sobre esto, la lleva en Estados Unidos, en Canadá por ejemplo. La mayoría de esos sitios web, que son sitios orientados a la búsqueda, trabajan con un concepto que se llama palabras claves, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. ¿Quién ha escuchado sobre las palabras claves? A ver si me puede decir. ¿Quién ha escuchado algún concepto, o lo ha escuchado en la micro, o lo ha visto en un perfil y por ahí? Palabras claves. ¿Que debe ser limitado en los hackers? ¿HTM? ¿O? Más o menos, pero es algo un poco más grande, porque... Fíjense en lo siguiente, si yo acá por ejemplo, en el motor de búsqueda, pues coloco video tutoriales de PHP, presiono buscar, y aquí inmediatamente, el motor de búsqueda me va a mostrar resultados, ¿verdad?, asociados a la palabra clave que yo coloque acá de búsqueda. Por lo tanto, nosotros, cuando vamos a generar una optimización de un sitio web para los motores de búsqueda, tenemos que, lo primero que hay que hacer es, ustedes tienen una panadería, entonces, ¿qué palabras claves estarían asociadas a la panadería? pan, julio, pasteles, hoy en día yo he visto panadería hasta que le recargan el celular aún, así que... pero, hablemos con más objetividad, pan, pasteles, bebidas, confines, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que debería hacer es una investigación de mercado, sentarme un rato, darme una hora, ¿verdad?, y revisar los motores de búsqueda, empezar a colocar palabras claves, y revisar varias cosas, por ejemplo, los resultados... van a leer este tipo de videos, a ver la página de él, a ver qué tienden, cómo está él, qué color es búsqueda, cómo es su logo, cuál es la plataforma de venta que él usa, yo le puedo pagar online, no le puedo pagar online, si yo le pago online, él me trae el pan a la casa, me lo envía por correo, me lo envía en un punto así, tenemos que ver todo eso, parece bien, pero es verdad, uno siempre tiene que hacer ese tipo de investigación, cosas que uno no hace, ok, yo ahora sé que don Pedro Pérez va a vender pan, yo revisé los motores de búsqueda, ya, por ejemplo esta, de hecho buscamos pan, ¿por qué nos encontramos? Fíjense, me apareció un enlace patrocinado dentro de Yahoo, ¿ya?, un enlace patrocinado, me aparecieron las búsquedas orgánicas acá abajo, no aparecieron anuncios patrocinados acá, raro, siendo que la palabra pan, sea una palabra que tiene que estar posicionada en la red, es la palabra pan, probemos en Google, vamos a ver en Google, a ver, por qué nos encontramos, pan, también fíjense, acá en este caso no hay anuncios publicitados, patrocinados, pero nos aparece por ejemplo la Wikipedia de primero, ya, ok, yo investigué todos los resultados de búsqueda que se asociados a la palabra pan, entonces ahora yo tengo claridad para decirle a don Pedro, ¿sabe qué es don Pedro?, nosotros vamos a hacer una página, nadie vende pan en línea, y de verdad el pan por favor, ¿verdad la persona no?, nosotros vamos a crear un sistema novedoso en donde lo vamos a hacer que por ejemplo, adicionar a la creación de su página web, vamos a darle la posibilidad a las personas de que nos hagan los pedidos en línea, y vamos a buscar una flota de camionetas para que le vayan a bajar el pan a su casa, y la gente no se quiere pagar en línea, ya, si la gente quiere pagar en línea, a nosotros como webmaster, por lógica, ¿qué nos tocaría investigar?, formas de pago en línea, me voy a dar un dato que no es menos, muchachos, acá en Chile, si hay una limitante con alguna cosa es con los pagos en línea, ustedes vayan a bajar, ¿quién tiene vueltas pagas por acá?, ¿cómo sacan la plata?, un parque, yo te voy a enseñar como, pero es un parque, porque acá en Chile los bancos están cerradísimos, y ojo, no solamente acá en Chile, la mayoría de los países de Latinoamérica, los bancos están cerradísimos, ¿ya?, con los temas de los sistemas de pagos en línea, no te quieren abrir las puertas, porque a ellos económicamente no les conviene, por eso uno tiene que sacar la plata por debajo de la mesa, te paso el dato, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer?, cuando tú creas tu cuenta de Paypal, tú asocias tu tarjeta de crédito, ¿verdad?, tú la validas, tienes que cargar, tienes que retirar el dinero, cargándolo como saldo a favor en dólares en tu tarjeta, y después te dile a tu banco que te hago la reversa de dólares, de dólares a divisa nacional a tu cuenta corriente, todos los bancos tienen ese servicio, pero no te dicen que lo tienen porque no ganas plata la mujer. Hay otras plataformas, por ejemplo, de pago, tenemos dineromail.com, que también es súper buena, acá en Chile es más flexible, acá en Chile, el amigo de todos, tiene monopolizado el tema con transas, por ejemplo, un paro, pero resulta que tú con el usar transas tienes que poner un cheque en blanco con una determinada cantidad, creo que es un paro, ¿verdad?, para decir, oye, te equivocaste, yo te quito tu cheque. Aparte de eso, hay un tema asociado al uso de transas, que es una química que yo siempre les he hecho a ellos, que está asociada a que, por ejemplo, ¿quién ha escuchado sobre el concepto de usabilidad acá? ¿Quién ha escuchado esa palabra alguna vez? Escuchan poco ustedes, ¿no? La usabilidad, muchachos, está asociada a la posibilidad de que yo le dé el funcionamiento de las herramientas en mi sitio web a mi cliente con la menor cantidad de clics de por medio. Eso quiere decir que si mi cliente, yo tengo dos páginas web, y en una mi cliente se demora 5 minutos en hacer algo, y en la otra se demora 3, ¿cuál sería más eficiente? La que se demora 3. En mi sitio web, si quieren después se lo comparto, hay un ensayo reesternido sobre eso que lo hizo la Universidad de Santiago, que es un libro que se llama Tiene 5 segundos. Y es un libro bien interesante, es cortito, que nos habla sobre, precisamente, cómo debemos manejar la gestión de contenidos dentro de nuestros proyectos web para ocupar los habilidades. Ahí, al final de la casa, recuerden que yo les paso el enlace. ¿Ya? En ese sentido, Transbank, yo conté otro día, son 7 clics que yo tengo que hacer para llegar recién a ingresar el monto y a confirmar el monto. Además de eso, la gente de Transbank, cuando yo voy a meterme a la página web, me pide, o dependiendo del banco con el que yo trabaje, me pide el TIN, algunos me piden el POC, por ahí, por su banco me pasa una tarjeta, el banco al estado, otro me parece un puzzle, que nadie me entiende, ¿ya? Y resulta que yo, aparte de meterme a Transbank, tengo que meterme a la cuenta de mi banco, después tengo que volver. Imagínense, ya tengo varios minutos ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el intercanto al usuario se le cayó, se le cortó la luz? Ahí quedó la venta. No se hizo. ¿Qué pasa si el usuario, recuerden que la venta, no sé si alguno de ustedes la tocaba trabajar en venta de acá alguna vez, la venta es una cosa que es emotiva desde la venta. La venta es una cosa, si yo hoy día te ofrezco este lápiz, y te digo que este lápiz yo lo abro, y te sale 10 millones de pesos, ¿cómo me lo vas a comprar? Porque yo te muestro, y primero te lo van a ganar, y te pongo los 10 millones de pesos. Pero cuando tú llegues a tu casa, le vas a decir a tu mamá, mamá, ¿sabes qué? El profe me estaba vendiendo un lápiz, y yo lo abría, y me salió un millón de pesos. Y tú le caí. Entonces, de a uno, inmediatamente el ánimo se le bajó. ¿Se fijan? La venta es netamente emotiva. En la web, pasa mucho eso. Entonces, con los temas de pago, por ejemplo, asociados a trampa, sucede mucho eso. La crítica que yo les hago es que tienen muchos clics asociados. Si me preguntan, no me lo están preguntando, pero por ahí una sugerencia está asociada a que cuando vayan a trabajar aplicaciones con un sistema de pago online, utilicen Python. Pero, ojo, si yo voy a utilizar Python, yo tengo que partir de la siguiente premisa. Mi cliente no sabe usar Python. Mi cliente nunca en la vida ha hecho una aplicación orientada a pago online. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, como webmaster? Enseñarlo. Pero además, yo lo tengo que enseñar a mi cliente. Y por ahí hay un concepto que es muy bueno que ustedes lo tengan presente. Yo no lo puse en el slide, pero está asociado al SEO. Cuando yo creo una herramienta web de forma intrínseca... Imagínense quién juega a hacer un deporte acá. Juegan a la pelota, tenis, ore... A través de cada actividad social, de manera intrínseca siempre, se va a crear una comunidad. Siempre. Ya sea un grupo de amigos, un grupo de conocidos. Entonces, yo un día gané una pelota, me fui a la cancha, la tiré y antes de que me llegara tenía cinco jugadores. Al otro día yo fui y había seis. De esos seis, pues este flaco, chascón, que viene a jugar a los otros días a cinco. Vamos a jugar con esto. Entonces, después, como a los dos meses después, harían como hacer siete equipos. Acá es un campeonato. ¿Te fijas? Porque se van generando comunidades. En la medida de que... Tú desarrollas una... Ya no estaba conversando con una amiga. Tú desarrollas una actividad, ¿verdad? Y automáticamente la gente le empieza a seguir. Acá en la web, cuando tú creas un proyecto web, implícitamente se te va a generar una comunidad. Tú vas a tener un mercado al cual le vas a tener que mostrar lo que tú haces. Y volviendo al tema del pago en línea, tú vas a tener que no solamente enseñar a tu cliente cómo pagar, sino que vas a tener que hacer un proceso, una campaña digital, para educar también a los clientes de tu cliente a decirles cómo quieren usar la plataforma de pago. Oiga, ¿sabe qué? Usted puede pagar, pero a mí me da miedo a meterle a la tarjeta de crédito. Bypad funciona de esta forma, hacerle video tutoriales, hacer charlas como las que estamos haciendo nosotros ahora, ir a la empresa, sentarse con el equipo, enseñarle a crear su cuenta, a verificar su tarjeta, ¿verdad? A ver si su tarjeta le sigue, porque una de las cosas que hay que enseñar a la gente, es que Bypad solamente funciona con tarjetas Visa y Mastercard. Yo no la puedo utilizar con una tarjeta Rapper, por ejemplo. Lo mismo por eso, por ejemplo, que el ejemplo que estoy dando del PAN, nos sería un medio pago que fuera muy funcional, porque la casa, la señora, no sé por la doña de casa, no tiene la tarjeta de crédito. Tiene el PAN, tiene una cuenta. Y eso necesita tener cuenta. Entonces, ahí por ejemplo, un buen tema, porque por ejemplo nosotros, al orientarnos a la panadería, podríamos decir, Bypad realmente no nos puede servir, pero podría darle la posibilidad a la gente, de que me compre mensualmente el PAN, por ejemplo. Entonces, ahí sí, ya podría la persona a fin de mes, voy a decir, ¿qué? Le voy a pagar al PAN aero. ¿Te fijas? Siempre se puede. Igual estoy poniendo un ejemplo súper, súper antiguo, pero para que sea aterrizado de cierta forma. Entonces, educación a la gente, que también está asociado a cómo hacer PAN, y fíjense, recién voy en el primer slide, y todavía no les digo qué hay que hacer para utilizar una página para SEO. ¿Se fijan? Siempre, lo primero que tenemos que hacer es la investigación del mercado donde nosotros vamos a apuntar. Ahora, aterrizándonos un poco, ¿qué es el SEO? El SEO, vamos a preguntarle siempre cuando queramos saber algo, nosotros a quién tenemos que preguntarle? A Google. A Google. A Google nos va a mandar siempre a San Wikipedia. Siempre. Es matemático. Entonces, la querida Wikipedia nos va a decir que el SEO es la optimización que nosotros hacemos en este sitio web para que sean amistosos con los motores de bosque. Yo trabajo con mucha gente asociada al mundo web. Me conozco acá. Hay algunos que me han dicho por ahí, no, si mía, si tenís que... uno de los días me dijo, ¿sabés qué? Tenís que ponerla acá abajo, con un H1, pero en el mismo color de la página. En el fondo de la página, para que no se vea, tenís que ponerle SEO. Si tenís un SEO acá, Google y tenés cuenta de primero. Y hay varios. La clave del éxito en SEO está orientada a tres cosas, muchachos. Yo una la quise colocar en el slide. Voy a escribir acá y se las voy a explicar. Primero, el tema, como dijo por allá el amigo, de las etiquetas netas. Primero. Segundo, la configuración de las URLs. Y tercero, y más importante aún, ¿ya? Que es el tema de la usabilidad. Salud. Gracias. Vamos por parte, dijo el amigo Jack, que creo que hacía cosas más. Bueno. Fíjense en lo siguiente, por ejemplo, si vamos al primer concepto, a las etiquetas netas. ¿Quién sabe HTML acá? ¿Quién podrá ver HTML acá? Sí. ¿Podrán programar en HTML? Ah, no. Con Jack, pero no. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Podrán o no lo programan en HTML? No. ¿Sí? ¿HTML 5? Ya, el que programa en HTML es quien le regala 5 a lo que pasa. ¿Quién programa en HTML? Ahí está. Pero me lo tiene que probar acá, que podrá ver con HTML. ¿Ya? Pero, ojo, ¿programar con HTML? Ahí está. ¿Se puede poner acá? Se puede. Defina buena madre. ¿Me entiendes? ¿HTML es un lenguaje programación? Bien. ¿Se agarró lo que dice esto? Yo dije un programa. Fíjense una cosa, muchachos. Ella dice algo que es súper cierto. Nosotros en HTML lo programamos. HTML es un lenguaje marcado, etiquetado. Hagan un ejercicio. Yo sé que la mayoría de ustedes trabaja con otra gente, o tienen amigos que se dedican a esto. Háganle una apuesta. Y pregúntenle. Abre el copero. Pregúntenle qué eres, te lo voy a escribir acá. El DOM. ¿Es para transformar la etiqueta a través de JavaScript? Ahí contigo yo hubiera ganado un poco de plato. Fíjate. Te voy a poner un ejemplo antes de responder. En mi página, yo saqué un curso hace poco, que se llama curso de DOM. Cuando, yo primero hice un curso formal, un curso online de PHP. Una gente lo comproba, ¿verdad? Fue todo en éxito. Después dije, oye, voy a sacar otro curso. Saqué uno. Y yo dije, a este, ¿qué puedo sacar? DOM. Pero yo cuando hice el curso de DOM, me di cuenta de que nadie sabía lo que era el DOM. Le empecé a remontar a la gente. Algunos me dijeron eso. Otros me decían, no, si el DOM es un lenguaje de renavación, ¿no? Y el DOM es esto. El DOM, ¿no? El DOM, muchachos, es una sigla. Que se llama Document Object Model. Y que constituye las herramientas de trabajo con las cuales el navegador interpreta el código fuente de las páginas web. Básicamente son cuatro herramientas. Una, el lenguaje de hipertexto HTML, que no es un lenguaje de programación. Las otras de estilo encascada, que no solo es un lenguaje de programación. El lenguaje JavaScript, que no tiene nada que ver con Java de SAM, simplemente alcance de nombres. Algunos dicen que no es un lenguaje de programación. Yo discrepo de eso. Yo creo que sí lo es, porque tiene ciclos, arreglos, etc. Tiene todo lo necesario para trabajar con un lenguaje de programación. Y tiene el objeto bastante rico que hayas. El cuarto elemento del DOM es el XML. Si alguno de ustedes no sabe lo que es el XML, es un formato de transferencia de datos. Ocupado sobre todo para web service, por ejemplo. No, porque el jQuery es un framework que es una librería que trae una serie de instrucciones para trabajar instancias de JavaScript. Por ejemplo, te puedes construir, acceder al DOM dinámico, te puedes construir galerías, te puedes validar formularios. Entonces, la diferencia que tiene jQuery, por ejemplo, con el JavaScript nativo, es que jQuery es una librería que tiene una serie de funciones detrás, ¿ya? Y que trabaja en base a los denominados selectores. Un poco por ahí va la diferencia con el JavaScript nativo. Entonces, ahora que nosotros sabemos lo que es el DOM, podemos ir a ver lo que son las etiquetas meta. Las etiquetas meta, forman parte de uno de los elementos del DOM que es el HTML, y ya sabemos que no es un lenguaje de programación. El HTML, por ahí también, algunos pacañaron más que, yo me dije, me dije, no, no, se había que... ...la página y me había que tomar al código PHP. A verlo, pero... Entonces, ¿el tipo que hizo? ¿Hizo esto? Lo controló. Y no, y lo trajo, y me lo trajo guardado un archivo .ph y porque... Entonces, este es el código HTML de una página web y la primera parte del SEO que nosotros tenemos que optimizar está acá, en las etiquetas meta, pero ojo, aquí hay unos cuantos mitos que nosotros tenemos que derribar, por ejemplo, hay gente que hacía un listado de etiquetas meta, 3 o 4, primero, la etiqueta name y la etiqueta keywords, la etiqueta name, fíjense que tiene la posibilidad de trabajar con parámetros, en este caso tenemos el parámetro description y el parámetro keywords, el parámetro description es la descripción, aquí nosotros le estamos indicando a los motores de búsqueda, que cuando alguien hace clic de algún motor de búsqueda, o Google o algún motor de búsqueda muestra nuestra página como un resultado, de acuerdo a una búsqueda determinada, la va a mostrar con este título, además de eso, si alguna persona, en teoría, porque solamente teoría, hay una serie de temas técnicos más finos, si la persona por ejemplo ingresa César y yo la tengo incorporada acá dentro de mi listado de keywords, yo tengo la posibilidad de que cuando la persona coloque la palabra César en Google, yo aparezca en alguno de los resultados, es una posibilidad, porque así como yo me llamo César, me imagino que hay muchos que se llaman César, por ahí también, de cajón está, por lógica, cuando yo creé un dominio, tengo que la tarde que sea un dominio que no no me voy a poner Google a mi página, por ahí hay uno que le puso millon bajo Google.com entonces, tenemos las etiquetas de scripture y la etiqueta de keywords, que están asociadas a la primera parte de la optimización del sitio, esto, mucha gente lo considera una tontería o mucha gente dice, ah, pero si hay que llegar y poner una etiqueta, no, 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 para yo saber las palabras claves que yo voy a colocar acá, tengo que hacer toda la investigación breve que yo les comenté recién, darme el tiempo, revisar, revisar la competencia, muchas veces yo tengo que ir a los códigos fuentes de las páginas de mi competencia y ver las palabras claves que ellos usan, no para copiárselas, sino para tomar una idea, porque ojo, no porque mi competencia la tenga significa que son buenas, mi competencia puede estar equivocada, las miren las palabras claves que usan, pero siempre es bueno tener un punto de referencia. La descripción, lo mismo, revisar con el cliente, ¿cómo se queda inscribido hasta en internet? Le voy a preguntar algo, ¿qué opinas en relación a esos puntos sobre el tema de Black Hat? Creo que interviene en esas partes, justamente para crearte que puedas, no sé, te acuerdo a esa lógica de la instrucción, llevarte a páginas que tú necesitas, pero en realidad solamente interviniendo el tema de los certos. El tema adelantaste, pero te lo voy a responder. Lo que pasa es que hay un concepto acá que es el siguiente método. Nosotros tenemos en Google la posibilidad de generar métricas. Esas métricas nosotros las podemos medir con esta herramienta que se llama Google Analytics. Google Analytics, dentro de todas las instrucciones que te da, dentro de todas las informaciones que él te entrega, te da, por ejemplo, un nombre refresco. Este es el informe que no sé si alguno de ustedes había visto Google Analytics alguna vez. Se los presento, saludos. Otra forma, otra cosa, que todo el mundo máster tiene que manejar alguna vez. El cliente él te va a decir, uy, ¿y cómo yo sé que él me visita? No, es que yo le puse yo. No, es que yo me llega un correo al campo. ¿Y cada vez que él te lo visita? ¿Me entira? Yo al cliente lo voy a sentar, le voy a instalar Google Analytics y le voy a enseñar a usarlo, y le voy a monitorear su Google Analytics. Una pregunta que siempre me hacen los alumnos chiquillos es, oye, yo le hice la página y el cliente quiere que yo le haga mantención, pero a la página no hay que hacerle nada. Yo a la página tengo que hacerle un traqueo, una revisión, todos los meses, revisar Google Analytics, sentarle, ¿sabes qué? No lo digita nadie, pero si sacamos algo, ¿por qué no le regala, no sé, una marraqueta ahí a la persona cuando va, le regala un pastel? ¿Se fijan? Respondiendo a tu pregunta, Google Analytics tiene dentro de todos los informes que él te da, está este, que es el porcentaje de rebote. Lo que hace es, muchas veces, redireccionamiento malicioso. Una de las formas que tiene Google para prohibir eso, para un poco controlar, restringir eso, creó esta herramienta que es el porcentaje de rebote, que es la medición que te dan ellos de decir, oye, llegó un cliente y estuvo 30 segundos en tu página, llegó otro cliente y estuvo 5 segundos. Es tan bacán Google Analytics que él te dice, además, ¿de dónde te visitan? Es decir, ¿sabes qué? Este cliente hizo clic de tal web y llegó a tu sitio web. Este es, por ejemplo, resulta que la página de tu panadería está en un foro gay. ¿Qué es mi página? ¿Qué es mi foro gay? Entonces, ahí inmediatamente uno dice, oye, aquí alguien está haciendo las cartas, lo que dijo el compañero ahí, ¿ya? En el sentido de decir, oye, cuando abre mi página alguien está redireccionando mi dominio a otro lado. Entonces, oye, vamos a revisar qué pasa. ¿Cómo yo eventualmente sé cómo me afecta eso, cómo no me afecta? Con esto. Hay un tema también, un poco para complementar la respuesta, que es el tema de las penalizaciones de Google por duplicidad de contenido. ¿Cómo nosotros podemos prohibir o solucionar eso? Y esto es, no lo voy a mostrar por no hablarme mucho, pero se lo dejo ahí como sobre la mesa para que lo investigue, que es el tema del 301. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo ha escuchado. Que es el famoso tema de los redireccionamientos 301. Una de las principales formas con las que, por ejemplo, nosotros combatimos el Black Hat, es acabar el 301. Te voy a dar un dato y con esto termino la respuesta. Mira. Por ejemplo, el Black Hat no solamente está asociado a la cuestión de redireccionamiento web. Mira. Te lo presento. No hay ni nada. Tengón y majestad. ¿Qué es eso? Lo conocía, salió, lo conocía. Ahí se lo presento. Cada vez que yo quiera hackear una página o una campaña en donde me hagan colocar mi correo para ganar de algo, va a ir ahí. Estos son correos que yo me creé, me dieron 10 minutos. Ustedes tienen que ir. ¿Para qué me sirve eso? Revisen la documentación y van a darse cuenta de que una de las principales formas de votar campaña digital asociada a la ingresión del correo electrónico, Mailinator, Black Hat, es lo que lo preguntó el compañero. Sigamos entonces. Decíamos que estábamos trabajando con las etiquetas meta dentro de la configuración de la utilización de nuestro sitio web para el SEO, ¿verdad? Una cosa importante muchachos, las etiquetas meta no solamente van a estar incluidas acá en el header de la página web, también el SEO va a estar asociado a lo siguiente. Y acá hay un tema que es súper sensible. ¿La etiqueta de la imagen? ¿Cómo? ¿La etiqueta de la imagen? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? También, por ejemplo, en el tema de la imagen de Google nos pide que ocupemos, por ejemplo, la etiqueta del texto. En el caso de que lo cargue, te muestra el texto. Pero adicionalmente a eso, la etiqueta del texto también nos pide el de Google para detectar los nombres de la imagen. Recuerda que muchas veces, y es un error que muchas veces se comete cuando uno puede master, que también uno tiene que saber, ¿verdad? Que es la optimización de las imágenes para los sitios web. No sé si se han fijado que, sobre todo los que son novatos en diseño, yo lo incluyo. Cuando uno hace una página web, lo primero que pasa, carga todo el texto y después carga la foto. Y como empieza a me cargar la foto. Así como, ¿quién no quiere cargar la foto? Y es porque uno de repente saca una foto con la cámara y la sube a la web. Las fotos de las cámaras digitales primero son así. Segundo, tienen un tamaño horrible, por lo tanto uno tiene que optimizarlas, filtrarlas, ¿verdad? Y después subitas a la página web. Muchos me hacen así, pero de repente uno no lo hace. Exactamente. Entonces, Google también valora mucho, a nivel de etiquetas meta, la construcción de mis sitios web. Y ellos nos dan un pequeño estándar que nosotros tenemos que seguir. Fíjense. Nosotros vivimos en Latinoamérica, en un país donde hablamos español, ¿verdad? Por lo tanto, a nivel de español, ¿quién sabe cómo está distribuido el layout de una página web? ¿Cómo se llama las zonas de una página web? Por ahí yo he ido a algunas empresas donde me han hablado de calor. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, el modo de inglés se lea. ¿En serio? En serio? En serio. Llegando cuando yo le hago preguntas empiezan… ¡Ay! Fíjense lo siguiente. Nosotros vivimos en Latinoamérica. A nivel de usabilidad y, a nivel de etiquetas meta, que un poco están asociados los dos conceptos va muy de la mano, hay una sinergia muy grande en esos conceptos, va muy de la mano acá que cuando nosotros entramos a un sitio web tenemos la zona caliente, que es el header, que es el cabecero acá, tenemos generalmente un menú vertical, un menú horizontal o un menú vertical cargado hacia la izquierda, generalmente, por lo tanto la persona que está en este sitio web siempre va a buscar eso, si no lo encuentra, corremos viejos de que haya porcentaje de error, Google también va a valorar eso, el cliente también va a esperar que aquí haya un título o alguna descripción, ojalá la fuente del texto sea seleccionable con el mouse, muchas veces uno hace sitio web y coloca los textos en imágenes, error, la mayoría del texto tiene que estar en el HTML no solamente para que sea seleccionable, sino que de repente para ir a más fino, la búsqueda orgánica también va a buscar palabras claves, no solamente la etiqueta meta, sino el contenido HTML en el sitio web, entonces es un tema super importante que tenemos que tener presente nosotros. finalmente, para terminar el SEO, que es lo otro, el tema de las urls, miren, fíjense, por ejemplo acá, le hago clic en alguno de los enlaces de un sitio web, por ejemplo este, y automáticamente la url toma el nombre del título del texto, se fijan, esto, que han hecho un sitio web alguna vez, o las famosas urls límites, todo buen mácter tiene que saber cómo hacer esto, tanto a nivel de manejo de CMS, como a nivel de programación, utilizando el mod red write de la página. Es un dato super importante, y ojo, la generación de palabras clave acá, dentro de las urls, también requieren una investigación, de acuerdo, oye, mi conferencia es cómo poner las urls, o las conferencias de otros países, cómo hacer las páginas web, y cómo colocar las urls, también uno tiene que estar pendiente de eso como web master. Un poco eso del SEO, la verdad que es mucho más complejo, pero más o menos para darle una pequeña pincelada al respecto. Si seguimos un poco viendo nuestro slide, como les digo que no soy muy amigo de los PowerPoint, yo les coloqué otro elemento acá, que es el SEM, el Search Engine Marketing. Les comentaba yo que, por ejemplo, cuando yo hago alguna búsqueda dentro del motor de búsqueda de Google o de Bing, por ejemplo, de Yahoo.com, siempre voy a tener enlaces patrocinados, o voy a tener enlaces que van a formar parte de la búsqueda orgánica, el SEO. Aquellos enlaces que son patrocinados forman parte de una plataforma que, bueno, ustedes, todo web master tiene que saber esto también. Fíjense. ¿Quién a Google AdWords? ¿Nadie? Yo les traje un regalo. O si no me dicen nadie, no le regalan, le regalan a nadie. ¿Quién le regalan? ¿Quién le regalan? 50 dólares para hacer una campaña en Google AdWords. Vamos a regalarlo. Les voy a enseñar qué es, ¿ya? Google, uno siempre dice, oye, ¿cómo tienen tanta plata ahí? ¿A dónde sacan tanta plata? Facebook. Si es gratis. Por los anuncios. Todos los enlaces patrocinados, hay mucha gente que dice, ah, ya no lo saca, hay mentira. Mucha gente anuncia. Tenemos por una parte Google AdWords. AdWords es la plataforma que tiene Google para que yo pueda ir a comprar espacios publicitarios. Pero lo que uno nunca se me cuenta, oye, ¿y dónde colocar los espacios publicitarios Google? ¿Y cómo sabe Google AdWords los tiene que poner? Exacto, pero aparte de eso, Google tiene dos plataformas. Tiene Google AdWords, que es donde yo voy a contratar los espacios publicitarios, pero también tiene AdSense. Entonces, los anuncios yo los contrato acá y los muestro acá. En las dos partes hay plata. Yo si tengo un blog, por ejemplo, yo voy a quedarme una cuenta en Google AdSense, ¿ya? Para mostrar anuncios publicitarios de empresas que los han contratado acá en Google AdWords. Han hecho campañas de pago por click y todo eso, ¿verdad? Y las quieren mostrar dentro de mi página, o dentro de mi página, en mi página que es una parte del grupo de resultados, ¿verdad? Que aparecen recuerdo una palabra clave. Una, no me quiero alargar mucho por la hora, pero una de las cosas que siempre me preguntan a los alumnos, ¿cómo yo convencio un viejo de que haga Google AdWords? Fácil. Un anuncio de prensa, yo lo coloco un día domingo y yo sé que me va a haber mucha gente, pero yo no tengo cómo medir qué me dio, a qué hora me dio, de qué país me dio, cuánto me dieron, ¿verdad? Un Google AdWords sí lo puedo hacer. ¿Lo que dieron o lo que hicieron? Todo. Un Google AdWords puedo ver absolutamente todo. Puedo saber hasta la dirección de tu casa. A través de la dirección de tu casa. Entonces, el Self Engine Marketing es el sistema de anuncios publicitarias. Otra cosa, otro chiche que les comento, que no solamente el mundo es Google, acá en Sudamérica también hay otras plataformas, por ejemplo, la Yahoo tiene Google AdFunky, por ejemplo. También están los sistemas de pagos por click, también están los sistemas de pagos por verlos, los Payperview, están los pagos por comprar, ¿verdad? También están los sistemas, por ejemplo, de micropagos asociados al envío de SMS, ¿ya? Aunque no lo crean, hay sitios web que te permiten hacer eso. Tenemos varios acá, sepongo.com, alopaz.com, que son empresas españolas, que te dan la posibilidad de hacer el envío que te paguen, tus clientes te paguen a través del envío de SMS, que es un dato que no es menor. ¿No? ¿No sé eso? Eh, mirá, aquí te lo puedes escribir. Tenemos, por ejemplo, sepongo.com, esta es una, y tenemos, la otra no, por la otra no se escribe, pero lo cumple, lo sabe. A lo más peor. Ahí está. Son dos de las principales empresas a nivel mundial que manejan el tema de los micropagos. Ok, siguiendo, otra parte del slide que nunca les mostré, está asociada al social media optimization. El social media optimization es la optimización y presencia que tiene que tener mi sitio web dentro de las redes sociales. Más de alguno me va a decir, ¿y? ¿Y qué es que me interesan a mí las redes sociales si yo soy webmaster? ¿Si o no? Bueno, una de las cosas con las cuales un webmaster puede ganar plata hoy en día es, por ejemplo, saber ocupar la app de 32 para hacer aplicaciones para 32. ¿Qué pasa si yo le digo a mi cliente, ¿sabes qué? De hecho yo lo hice en mi sitio y lo hice con éxito. ¿Sabes qué? Tú te vas a dar la posibilidad de que tu cliente te salude, te graba un saludo en un video y te lo suba desde tu página web y te quede alojado en tu canal de YouTube. Además de eso te va a dar la posibilidad de que tus clientes ingresen ingresen su dirección y les aparezca un mapa. No, ¿de qué mapa? Api. Api. Otra app. Además de eso te van a dar la posibilidad de que te aparezca un mapa en 3D, panorámico. Además de eso, a tu fotógrafo le va a dar la posibilidad de que suman sus fotos a Flickr y las voy a mostrar en tu sitio web desde Flickr. La app de Flickr. Por lo tanto, nosotros, el social media optimization está asociado a la implementación de las APIs, de las redes sociales en nuestros proyectos web. Yo les coloqué un término en el listado del principio, quizás no alcancemos a ver todos los slides, por eso lo voy a mencionar ahora, que está asociado a la viralización. La viralización está asociada a la generación de campañas de marketing, que no necesariamente tienen que ser campañas online, ¿ya? Que tienen relación con que tenemos que provocar que la gente hable de nuestro proyecto sin necesidad de que nosotros le digamos que hable de nuestro proyecto. Digamos. ¿Tú opinas sobre las campañas por mail, lo que se está dando mucho sobre las campañas por mail? El email marketing. Claro. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que llega a mail, yo por lo menos, hay muchos que dicen que no lo abre. ¿Hay alguna forma de controlar eso? O sea, oye, tanta gente está llevando a mail. Mira, siempre se va a poder hacer métrica a través del envío del email. El tema es que hay un desorden tan grande, que lamentablemente, y soy súper sincero, yo conozco varias empresas que hacen eso, y es lamentable, cuando tú colocas abajo, por favor...